Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar cómo cantar una canción de para el día de la bandera que es la canción Tengo una bandera como tenés vos Es una canción ideal para inicial pero también lo podemos pasar para los primeros cursos de primaria como el primer ciclo, por ejemplo, primero, segundo y tercer grado cuarto grado también podría entrar, pero me parece medio... medio medio, ya vale, dale buena una, que tenga un poquito más de historia vamos a agarrar la guitarra al final del video yo les voy a mostrar cómo se tocan estos acordes son tres acordes nada más y dos son muy parecidos, así que presten atención empezamos con un La después nos pasamos a un Mi después un Mi séptima primero voy a tocar la canción y después al final del video les muestro cómo tocar estos acordes que son muy simples también recuerden que lo pueden pasar al ukelele si lo quieren pasar son los mismos acordes, digamos pero obviamente tocados en diferentes posiciones porque el ukelele tiene su afinación que es diferente, dice así entonces Tengo una bandera como tenés vos es celeste y blanca y en el medio un sol la creó Belgrano en el Paraná y hoy está flameando en toda la ciudad allá va en un barco, allá va en avión y en la camiseta de la selección está acá en la escuela y en el hospital Belgrano tuviste una idea genial y hacemos así muy bien, los acordes se hacen de esta manera primero como dije tenemos un La que yo lo toco con estos tres dedos para poder pasar después al Mi más fácilmente entonces sería Dedo medio Dedo medio, cuerda 4, traste 2 Dedo anular, cuerda 3, traste 2 y Dedo menique, cuerda 2, traste 2 empezando siempre de la quinta cuerda porque es un La este después nos pasamos a un Mi el Mi se compone de la siguiente manera Dedo medio, traste 2, cuerda 5 Dedo anular, traste 2, cuerda 4 dedo índice, traste 1, cuerda 3 y se toca desde arriba todas las cuerdas porque esto es un Mi y la de abajo es un Mi y después tenemos un Si al aire que es parte del acorde de Mi Mayor y después si quieren pueden levantar el anular o no y le agregan esta notita con el menique que es traste 3, cuerda 2 es un Re en la séptima de Mi la séptima menor de Mi nos queda así eso para darle más tensión y resolver en un La entonces dice tengo una bandera como tenés vos es celeste y blanca y en el medio ahí va la séptima me dio un sol la creo Belgrano en el Paraná y hoy está flameando en toda la ciudad está acá en la escuela y en el hospital no tuviste una idea genial bueno vayan la primera parte que ahí la cante bien acá me confundí bueno amigos les dejo un fuerte abrazo y espero que esta canción les sirva déjenme en la descripción si les sirvió si les gustó si quieren que haga otro video con otras características con otra temática y obviamente si se pueden suscribir darle like a la campanita todo lo que ya saben genial a mi me ayudó una bocha y bueno nada compártelo con sus hijos con sus hijas con sus hijes con todos los que tienen ahí con los abuelos las abuelas etcétera ya saben les mando un abrazo y espero que sigan muy bien en este Día de la Bandera feliz Día de la Bandera para todos todas y doyes